Hola YouTube, muy buenas, les habla Kevin Bossa y hoy les voy a enseñar cómo hacer escaleras con candados. Espero que este tutorial les sea de utilidad, pero antes de comenzar me gustaría enviarles saludos a El Gamer Pro, Gabi SFD y a Fighters que me pidieron que los saluden, así que un saludo para ustedes. Bueno, ahora vamos a comenzar. Primero que nada necesito que entiendan un nuevo concepto que no lo expliqué antes en el canal Y este concepto son los Rails. Las Rails son otra forma de mover objetos en el mapa, en vez de usar los típicos elevator pads. Y ahora les voy a mostrar cómo funcionan. Primero voy al buscador y escribo Rail, y me van a salir acá estos dos. Voy a elegir primero el Rail Joint, y lo pongo por acá en esta punta. El Rail Joint va a ser el inicio, por así decirle, del camino por donde se va a mover nuestro objeto, ¿ok? Ahora, pongo acá en el medio el otro que se llama Rail Attachment Joint. Y este va a ser el gatillo que va a indicar a qué objeto vamos a mover por este camino. Así que al lado de este voy a poner una caja para mostrarles de ejemplo. Bien, ahora, para terminar y cerrar el camino, voy a ir al buscador y voy a poner Target Object. El Target Object simplemente sirve para marcar un punto en el mapa para cualquier cosa. En este caso va a marcar el punto final del camino. Perfecto, ahora vamos a conectar todo. Voy a las opciones del primer Rail, y donde dice Target Object Joint, le hago clic y elijo el Target Object Final, ¿ok? Como pueden ver, acá se creó una línea que continúa para siempre, no termina. Si yo fuera a dejar esto así, la caja se podría mover por esta línea para siempre, sin tener ningún límite. Pero yo quiero que la caja solo se mueva desde acá hasta acá. Así que voy a esta opción que dice Enable Limit, que sería Activar Límite, y la pongo en Verdad. Ahora, como ven, la línea marca solo desde acá hasta acá. Ok, ahora, en las opciones del segundo, del Rail Attachment Joint, tengo que ponerle primero qué camino va a usar. O sea, qué rail va a usar. Entonces, le hago clic donde dice Target Rail, y elijo esta. Así la caja va a saber que el camino por donde tiene permitido moverse es este, ¿ok? Y ahora, en las opciones donde dice Target Object, sería Objetivo. Acá tenés que elegir qué objeto va a ser el que va a mover. Le haces clic y elegís la caja. Listo. Ahora, si yo levanto esto y les muestro, van a ver marcado por este cuadrado de acá, que la caja, o lo que sea que quieran, se va a mover siempre por acá. ¿Entienden? Solo necesito explicarles algo. Si le pongo Play al mapa, van a ver que la caja no se mueve. Y eso es porque los rails solo mueven las cosas por dos fuerzas. Uno es la fuerza que hace un jugador. O sea, si yo vengo con mi jugador y pateo la caja, van a ver que se va a empezar a mover. Miren. Hasta que llega al límite y ahí se para. Y la otra fuerza que puede mover las cosas en las rails son las fuerzas naturales. Como por ejemplo, la gravedad. En este caso, no se mueve porque la caja está horizontal. Pero si yo fuera a poner la caja acá, en el aire, así de manera vertical, van a ver que se va a caer hasta alcanzar el límite. Y después queda flotando en el aire porque no puede moverse más allá del límite. Entonces digamos que las rails solo mueven objetos si los empujas o dejas caer. También puedes hacerlos mover usando un motor, pero eso no lo vamos a ver en este video porque no lo necesitamos. Ok, espero que hayan entendido el concepto de la rail, porque las vamos a usar para hacer la escalera. Ahora sí, voy a mostrarles cómo hacerlo. Primero que nada, pongo una escalera acá. Más o menos así. La escalera de por sí sola no se va a mover y va a quedar flotando porque es un objeto estático. Y los objetos estáticos no se mueven por nada, ¿ok? Ni por la gravedad, ni por nada de nada. Bueno, ahora voy a crear la rail, el camino. Entonces busco rail y elijo primero rail joint y la pongo por acá. Después pongo rail attachment joint por acá. Y después pongo el target object y la pongo por acá. Ok, ahora voy a las opciones del rail y donde dice target object joint, elijo este. Y le activo el límite, como ya les mostré, para que la escalera solo pueda caer hasta acá, ¿sí? Ahora, en las opciones del segundo, del rail attachment joint, en donde dice target rail, le hago clic y elijo este. Para que sepa que el camino a utilizar es este. Y en target object elijo la escalera, para que sepa que el objeto que tiene que mover es la escalera. Ahora vamos a probarlo. Y todavía no pasa nada, porque como ya les dije, los objetos estáticos no se mueven. Pero si yo voy a las opciones de la escalera y donde dice object type, lo cambio y lo pongo en dinámico, ahora la escalera se va a poder mover por la gravedad. Y si lo probamos, van a ver que se cae hasta su límite. Bueno, igualmente la escalera tiene que comenzar la partida siendo estática, así que la vuelvo a poner en estático. Ahora, lo que vamos a hacer es usar otro gatillo llamado body type trigger. Lo pongo por acá. Y sirve para cambiar el tipo de un objeto. O sea, para pasarlo de estático a dinámico o dinámico a estático, ¿sí? Entonces, en sus opciones, donde dice target object, elijo la escalera, para que sepa que tiene que cambiarle el tipo a la escalera. Y después donde dice object type, lo dejas en estático, porque es el tipo inicial. O sea, la escalera empieza siendo estática. Y donde dice target object type, ahí sí tienes que ponerle dinámico, porque es el tipo que querés que se ponga después. Ok, ahora nos falta hacer una cosa más. Hay que poner un gatillo que se llama on destroy. El on destroy sirve para hacer que cuando se destruya cualquier objeto que nosotros queramos, active otro gatillo. Entonces, voy al buscador, pongo on destroy y acá sale. Lo pongo por acá. Ahora, antes de continuar, voy a poner el candado. Escribo lock en el buscador. Acá me sale y lo pongo por acá. Ahora, en las opciones del gatillo on destroy, donde dice trigger destroy objects, tengo que elegir qué objeto va a ser el que al destruirse va a activar este gatillo. Le hago clic y elijo el candado, porque nosotros queremos que si el candado se destruye, la escalera pase a moverse. Entonces, elijo el candado. Ahora, acá donde dice activate triggers, que sería activar gatillos, elijo el body type trigger. Perfecto. Para que se entienda lo que hicimos, lo explico. Primero, con el jugador vengo y le pego un tiro al candado. El gatillo on destroy va a hacer que cuando se destruya el candado, se active otro gatillo. En este caso, le dijimos que active el gatillo body type trigger. El body type trigger va a cambiar el tipo de la escalera de estática a dinámica. Y la escalera se va a poder mover por la gravedad. Y solamente se va a mover hasta donde está el límite del target object de la rail. Y si lo probamos, van a ver que funciona. Ahora, lo único que hay que hacer es poner otra escalera por encima de esta. Entonces, pongo otra escalera. Y esta va a estar siempre quieta. Así que no hay que hacerle nada. Y ahora, si lo probamos técnicamente, la escalera ya debería estar terminada. Pero, hay un problema. Se mueve un poco muy para abajo la escalera. Entonces, no encaja bien. Esto se soluciona fácil. Simplemente, move el target object, que sería el límite del camino, donde va a caer la escalera. Y lo vas poniendo más abajo, más arriba. Lo vas ubicando hasta que encaje en la posición perfecta. Y la escalera caiga justo donde tiene que caer. Ahí quedó bien, ¿ven? Lo único raro que puede llegar a tener, no sé si se notará en el video. Pero, a veces, queda como un pixel negro acá. Una rayita entre medio de las escaleras que no encaja bien. Pero, se soluciona fácil. Agrégale otro pedacito chiquito de escalera acá abajo al final. Y listo. Ahora sí, la escalera va a encajar bien y quedó perfecta. Al principio, les puede parecer difícil de entender. Y si no lo entienden, no se preocupen. Yo les voy a dejar un template con la escalera ya armada para que la usen. La pueden bajar en la descripción. Bueno, YouTube, eso fue todo por este tutorial. Espero que les haya gustado. Suscríbanse, compartan, comenten, denle me gusta, etc. Y nos vemos en el próximo video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!